La vieja chismosa de Venezuela, se inventa una nueva película de vaqueros, protagonizada por Nayib Bukele y otros fantasmas venezolanos. Porque allí donde está él, en el bajo mundo del astral, es donde se siente cómodo este infame y difamador de la política venezolana. Dicho esto, mis queridos amigos superpatriotas, el nuevo cuento con el que salió ya el señor Diosdado Cabello es que aparentemente, mis queridos amigos, Diosdado Cabello dice, habría sido financiada por cuenta de Nayib Bukele y salió con esta historia rebuscada, la loca chismosa esta. Vamos a escucharlo inmediatamente en pantalla para que queden ridículos ante la comunidad internacional. Te cuento que tuve una fuerte discusión con Cole, le dije que era un delito recibir dinero de Nayib Bukele, escuchen esto, esta gente no se pela, esta gente no se pela, le dije que era un delito recibir dinero de Nayib Bukele o de cualquier gobierno extranjero, aunque yo siempre tengo mis dudas, porque Dios dice, no sé si de verdad ese dinero es de Bukele o de los amigos colombianos que trafican por los marcos. Qué patético este señor, el que tiene 10 millones de dólares por pertenecer al cartel de los soles, le dice supuestamente a su comunidad chavista que ya lo estaban aplaudiendo, porque son unas focas, yo no sé cómo hacen para aguantarse a este señor y lo hacen a partir de que están mintiendo y saben que están mintiendo y allá lo aplauden todos estos aduladores por cuenta de una caja de lentejas. No sigamos avanzando y viendo pues este discurso que qué patético, qué patético te queda esto, Diosdado Cabello, no pues que tú eres el ministro del interior ya y ahora apareces con esta nahuevoná que dicen en Venezuela, qué patético eres, eres un ser patético, Diosdado Cabello, no? Pero bueno, igual le advertí a Cori que puede ser procesada por estar aceptando dinero desde otros países. Por cierto, me dijo Magali que ese dinero que enviaron es para tratar de revivir a los comanditos motorizados y financiar una guerra de guerrillas, es decir, dinero para intentar generar más caos y más violento. Bueno, señores, ahí lo tienen, la información que fue presentada por la loca chismosa, alias el mión del furial, quien anteriormente fue denunciado o más bien fue expuesto por sus excompañeros en armas porque se dieron cuenta de que es una simple locota, como lo dijo el comisario Johan Peña y Alberto Francesqueni. Yo daba para ello. Ah, entonces, pero él dice, ahí, con Francesqueni apareció ahí un tipo, en la parche que lo conozco, el padre cíntico. El mión del furial. El tipo de la disimple, así como Camilán. No, 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 no. No, 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 no. Te vieron meado, Johan, te vio meadito, chico. El mión del mión. Entonces, a ver, mión, sácanos otra vez justo. Este comisario, ¿qué significa esto? Es cabello un, un, es un cobarde. Un mión, pues, un mión, un cobarde. Después de que sea, que sea mío si tenía alguna enfermedad, de verdad, pero no, lo hizo la enfermedad de la cobardía. Ese 4 de febrero, después que hicimos los recuentos, pues, y que se hicieron los expedientes, él no se presentó nunca a formación, como él se ausentó, pues, de la orden que tenía de presentarse entre las tropas que iba a ser comandadas por Hugo Chávez. El miedo lo lleva a entregarse en la Procuraduría de la Fuerza Armada, que queda al final de, en Catia, pues, al final de la Avenida Sucre. Ahí se hace, se entregó a los soldados que estaban de guardia, y un cabo, un cabo segundo y otro soldado lo traen. Y venía un carro haciendo señales con luz y con las manos sacando los carros. Entonces, claro, los compañeros míos los detienen, porque vienen unos soldados a bordo. Entonces, he pensado otra situación, no hacen fuego, porque tampoco nosotros hacíamos fuego indiscriminado. En eso hay mucha disciplina, combate por parte de la disciplina. Y bajan a este señor, un oficial, un teniente, con su uniforme. Cuando yo me acerco, veo al hombre mojado hasta las rodillas. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Te lo mojaron? No, no, me dice el cabo. El señor, y no, este hombre se meó. Entonces, imagínate. Bueno, señores, información pertinente para recordarle a Diosdado Cabello, porque es que le dicen, ¿no? Le dicen el millón del furrial. Pero bueno, el hombre está muy contento porque tiene un programa con el cual puede volverse un viejo chismoso, una vieja chismosa, y allí, pues, esparce todo su veneno. Le dicen allí, Bukele, al respecto, mis queridos amigos, se lo ha gozado. ¿Qué más podía decir? Ni siquiera se merece una frase completa. Se lo burla con esta simple carcajada y un emoji, ¿no? Es la manera de poder responderle. Diosdado Cabello, el mismo que se meó aquí el 4 de febrero del 92, cuando participó en el fallido golpe de estado en su programa de chismes. Bueno, señores, dicho esto, para que lo tengan presente, el día de hoy se está venciendo el plazo para que puedan ser entregadas las actas por el írrito y pantuflesco tribunal o centro nacional electoral, mis queridos amigos superpatriotas, según como lo indicaría el artículo 155, que dice que a los 30 días se deben publicar los resultados en la Gaceta Oficial. Sin embargo, las actas no han llegado. Tampoco cumplieron con el artículo 146, en el cual se tiene que seguir la siguiente pauta, y es que las 48 horas tenían que haber dado a conocer los resultados de la totalización de las actas del escrutinio a nivel público. Nunca lo publicaron. Señores, lo más importante en este momento es que nosotros tenemos la verdad. Tenemos las actas, actas que ellos no han mostrado, sino que se están escondiendo en un tribunal supremo con una sentencia que es totalmente ilegal. Le están quitando las competencias al 12 horas de la semana electoral. Sin embargo, el señor Nicolás Maduro, alias el carnicero de Venezuela, no ha realizado ningún tipo de ordenamiento para que esto pase. Lo que sí quiere es que se capturen a Almundo González Urrutia, porque así es como actúan los cobardes, tras el poder de las armas y el poder que secuestra y ostenta hoy como pseudo-presidente en Venezuela. A destruir, y luego cuando el Tribunal Supremo de la República lo citó para resolver el conflicto y el contencioso negarse a ir. Ella pone su denuncia, viene una juez y me cita, nos cita. ¿Qué pasaría si nos cita primera opción y yo no voy? Si me cita la segunda vez y yo no voy. Y si me cita la tercera vez y no voy, los ganchos. Bueno, señores, lo que quieren Nicolás Maduro es que le pongan los ganchos finalmente al presidente Almundo González, quien se encuentra hoy de cumpleaños. Para que lo tengan presente, deberían felicitarlo en su cuenta oficial de Twitter, en donde está hoy publicado esto por cuenta de María Corina Machado. Nicolás Maduro se va a quedar con las ganas de colocarle los ganchos al señor Almundo González, porque el que verdaderamente necesitaría que le coloque los ganchos es al que al día de hoy no ha entregado las actas a través de esos títeres que tiene puestos en el CNE y en el Tribunal Supremo de Justicia. Dice María Corina Machado entonces, querido Almundo, los venezolanos nos sentimos orgullosos de tener un presidente electo que reúne los valores de esta Venezuela que emerge. Un hombre íntegro, un hombre serio, un hombre trabajador, un hombre firme y valiente, no como ese pavoso narcobucero venezolano. Como te he dicho, desde el primer día fue una bendición de Dios que nos encontráramos en este camino y que sigamos adelante juntos. Como el gran equipo que somos, a ti, tu familia, mi cariño y mi agradecimiento como venezolana, feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños en este momento para Almundo González, que nos lo dejen saber aquí en la zona de comentarios. Amigos, déjales saber a Almundo González cuánto quieren hoy el cambio por el país y felicítalo a través de la zona de comentarios. También, mis queridos amigos, teníamos esta imagen del señor Almundo González en el día de hoy, que también se lo dicen a través de las felicitaciones. Hoy cumpleaños, Almundo González, el presidente actual de la República de Venezuela, electo por todos los venezolanos. Así que, mis queridos amigos, la información continúa siendo pertinente, eficaz, en contra de esta situación. No obstante, hay una tercera citación que le está realizando en este momento el fiscal Lacayo de Nicolás Maduro Tarek, William Zapp, a través del Ministerio Público, que está totalmente cooptado por la dictadura. Así que ha emitido la tercera citación a Almundo González Urrutia, la cual se vencería el día de mañana, 30 de agosto a las 10 de la mañana, en el marco de la supuesta pseudo-investigación acerca de los acontecimientos que dice el régimen fueron irregulares y que supuestamente habrían falseado las actas. Actas que nunca ha podido entregar Nicolás Maduro y que el día de ayer, ante la Corte Intramericana de Derechos Humanos y también de la OEA, estuvieron denunciando y pidiendo orden de captura contra los que se orinan en los pantalones cuando van, un 4 de febrero de 1992, a tratar de realizar el primer golpe de Estado y se orinan y se ven miados y los exponen ante la historia. Nos vemos en un próximo video, mis queridos amigos superpatiotas. Y recuerden siempre compartir cada una de nuestras noticias. Si Diodón Cabello se mio, ¿qué hubiese pasado cuando hubieran encontrado a Narcolás? ¿Te imaginan la tinta de café que tendría bajo los pantalones? Nos veremos en la zona de comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.